El pasado martes 14 y miércoles 15 de diciembre de 2021, se realizó la segunda entrega del proyecto Una Chispa de Esperanza, en el caserío El Volcancito, Tucurú, Alta Verapaz. Este proyecto se hace posible gracias al aporte de muchas personas que se han sumado a este proyecto. Agradecemos la colaboración de Fundación Manos de Amor, la marca guatemalteca de estufas Chispa, Fundación Hábitat para la Humanidad y el proyecto Buscando al Prójimo. Durante la segunda entrega, se tuvo la oportunidad de llevar una chispa de esperanza a 44 familias, con una estufa eficiente, un filtro purificador de agua, una biblia en idioma quechí y una bolsa de víveres. El fin principal de este proyecto es poder llevar esperanza y transformación a todos aquellos hogares en necesidad, conforme al llamado que nos hace la Palabra de Dios en Santiago 1.27, poder ayudar a la viuda y al huérfano. Ahora, te compartimos algunos testimonios de las familias que han sido beneficiadas con la segunda entrega de este proyecto. HISTORICACIÁN La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. En este momento, la gente se va a llevar a casa y se va a llevar a casa y se va a llevar a casa y se va a llevar a casa. en latín. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por mi estufa y muchas gracias a todos. Señor doctor, el Jaron Caballero, muchas gracias que me regaló una mi estufa. Ahora ya no tengo humo. Ahora sí, es eso. Te extendemos la invitación para bendecir a una familia, ya que este proyecto continúa en este año 2022. Lo importante es el compromiso de que tu siembra llevará un impacto directo a cada familia. No importa la cantidad que puedas dar, todos podemos ser de bendición para muchas más personas en necesidad. Para mayor información visita el enlace en iglesialshaddai.org-estufas-eficientes o bien ofrendar en el enlace que aparece en pantalla. Gracias a tu apoyo, 44 familias más recibieron una chispa de esperanza.